Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues antes de nada recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball Aplicación completamente gratis, muy completa que sabéis que yo utilizo personalmente Donde podéis informaros de absolutamente todo, Barcelona, Madrid, City, Ligas, Clasificación, Rumores, todo Aplicación que la podéis descargar utilizando el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo Descargarla, OneFootball y comenzamos con lo que dice la vanguardia hoy y otros medios se van haciendo eco de esta información Dicen que Laporta ha decidido construir una estatua de Leo Messi frente al Camp Nou Creo que es un sitio perfecto para él donde, bueno, si habéis ido allí sabéis que hay estatuas tanto de Kubala, de Cruyff, no Y ahora parece que va a haber una estatua de Leo Messi que es la decisión que habría tomado Laporta Quiere construir una estatua de Leo Messi frente al Camp Nou Algo que me parece que está muy bien, que es una decisión que es correcta porque Messi se ha ganado todos los honores en el Barcelona Todos Si hay alguien que merece una estatua en el Camp Nou, que si hay un futbolista más importante en la historia del Barcelona es Messi Si alguien se la merece es él O sea, me parece perfecto que se hagan todos los honores a Leo Messi Y una estatua de Leo Messi en el Camp Nou me parece que está muy bien Que está muy bien ¿Puede ser esto un guiño para que regrese? Es curiosa que esta información salga ahora porque son, al final, cosas que se suelen hacer cuando se retira No antes, o sea, no creo que la vayan a hacer ahora, sino cuando se retire, sí Pero esta información que salga ahora, ¿no creéis que es filtrada para contentar a Messi? Para que Messi lo vea, para que Messi diga, mira como me cuidan, etc. Y porque el Barcelona se sabe que está intentando el regreso de Leo Messi Yo lo veo así Yo veo que es un guiño del Barcelona para que los Messi estén contentos y para que puedan regresar Porque, bueno, se sabe que la Porta y el Barcelona quieren la vuelta de Leo Messi Por lo cual, esto puede ser un guiño muy claro Un guiño muy claro También os digo ¿Veo bien que se haga la estatua de Messi una vez que se retire y tal? Por supuesto Pero antes creo que hay que hacer la estatua de Puyol Lo digo de verdad Puyol debería tener una estatua Porque es el eterno capitán Y es el capitán más importante que hemos tenido Y un futbolista que ha representado los valores del club como nadie Por lo cual, si alguien también se merece una estatua es Puyol Futbolistas como Iniesta Como Xavi Esos creo que son los primeros Messi también Por supuesto que Messi también Pero Puyol tiene que tener una estatua sí o sí Sí o sí Así que, en fin, yo esto lo veo como un guiño Como una información que es curioso que salga ahora Pero sinceramente yo creo que Va todo encaminado a una posible vuelta del argentino Vamos también con el Confidencial Sport Porque dan una exclusiva que dicen El vestuario del Barcelona muy enfadado Por el arbitraje contra el Inter Dicen que es una situación muy complicada Pero el año pasado estábamos más muertos Esto dicen que es una frase literal que salió del vestuario de el Barcelona Que es una situación muy mala Pero que el año pasado estábamos peor todavía Eso es verdad Este año seguimos dependiendo de nosotros mismos Y eso es importante Esto siempre es importante No dependes de tú ganar y a ver lo que hace el rival No El Barça sabe que quedan tres partidos Tres finales Que si los ganas estás en los octavos Fin Y me da igual que sea contra el Bayern Me da lo mismo Has perdido en casa de el Bayern Es cierto Hemos perdido en casa de el Inter Es verdad Son derrotas duras Son derrotas dolorosas Pero tienen que venir al Camp Nou Tienen que venir aquí Tienen que venir aquí Y eso es importante Y eso es importante Tenemos equipo para ganar los tres partidos Sin ninguna duda Hay equipo para ganar los tres partidos Lo hay Y ayer el Barça publicaba Vosotros sois el jugador número 12 Nosotros Los culés Somos los que tenemos que ir A el estadio Apoyar a tope Que ya se han vendido Todas las entradas Ya está Pero tanto este partido Como los de Liga Todos Tenemos que apoyar Y cada uno en su casa Cada uno en sus redes sociales Cada uno Apoyando como nunca Es fundamental Que sientan El apoyo El aliento De los aficionados Es fundamental Y quedan partidos decisivos En el Camp Nou Esto tiene que ser importantísimo Hay que ganar esos partidos Y podemos ganar Tanto al Inter Como a el Bayern No tengo ninguna duda Y confío en este Barcelona Confío de que podamos Derrotar a el Inter En el Camp Nou Porque somos más equipos que ellos Y tenemos muchos Mejores jugadores que ellos Confío plenamente Y al Bayern Yo creo que también Podemos rascar algo Sin ninguna duda Porque en el partido De Múnich Hemos jugado bien Lo que este vestuario Necesita Es volver a recuperar La confianza En su fútbol La confianza En ellos mismos Pero que podemos Sin ninguna duda Y dependemos De nosotros mismos Esto es importante Así que confianza Y a por todas Confianza y A por todas Y palabras de Jordi Alba Que ha hablado Y dice Tengo toda la confianza En este equipo Y dice que Es aseguro De que van a revertir La situación Palabras de Jordi Alba Que ya echaba Un poco de menos Que uno de los capitanes Uno de los jugadores Más importantes De el Barcelona Salga a hablar Tras una derrota Lo digo porque Siempre suele hablar Tras una victoria Cuando él Marca gol Siempre Bueno Por fin sale a hablar Tras una derrota Que es lo que tienen que hacer Los capitanes Y dice Tengo confianza En este equipo Está bien Que lance este mensaje Y está bien Que por supuesto Desde dentro Se dé esto Este mensaje De que se confía Confiamos en nosotros En nuestro fútbol En nuestro entrador En lo que estamos Trabajando todos los días Confiamos en este Vestuario Hay equipo De sobra Las lesiones Han sido importantes Es cierto Pero no es excusa Hay que jugar mejor Hay que darlo todo Y hay que ganar Como sea A el Inter de Milán Como sea Como sea Y estoy convencido De que lo podemos hacer Estoy convencido Y al Bayern también Pero hay que Hay que querérselo Hay que tener confianza Hay que meter intensidad Hay que correr como nunca Hay que poner Muchas ganas Muchas ganas Y así se podrá Hacer esto Así que en fin Aquí estas informaciones Temas interesantes Que os parecen Las palabras de Alba Que os parece El lufado del vestuario Pero que tienen confianza En que van a ganar Las tres finales En la Champions Que les queda Y que os parece La estatua Que la porta Quiere construir A Leo Messi En frente de El Camp Nou ¿Os parece bien? ¿Si? ¿No? ¿Crees que antes La de Carles Puyol? ¿O si creéis Que esto es más bien Un guiño Para que vuelva Messi? Como lo veis En fin Todo en los comentarios Apoyad por supuesto Este vídeo Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!